El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aseguró la mañana de este 5 de noviembre que el impago de los 288 millones de dólares correspondientes al FODES siguen afectando el desarrollo de las municipalidades del país. Bueno, sumamente complicada para todas las municipalidades del país. Lamentamos las ilegalidades cometidas por este gobierno, a pesar de tener el dinero, simplemente por temas políticos electorales que se han dado a la tarea de querer estrangular financieramente a las municipalidades del país. Lamentó además que por este bloqueo de la actual administración presidencial, algunas alcaldías no puedan pagar salarios a sus empleados, ni tampoco dar los aguinaldos correspondientes. Me atrevería a decir que la inmensa mayoría de las municipalidades no van a poder pagar aguinaldos, no van a poder pagar ni salarios a sus colaboradores. Para los de San Salvador, vamos a hacer los sacrificios que sean necesarios y dejar de pagar otras cosas para poder cumplir con nuestras obligaciones salariales. Pero estoy seguro que otras municipalidades que dependen casi que exclusivamente del FODES y del 25% del FODES que se puede ocupar para gasto corriente, para el sostenimiento de las mismas y el pago de salarios, no podrán hacerlo. Me atrevería a decir que de las 262 municipalidades del país, al menos 200 están en problemas de poder pagar aguinaldos y salarios en el mes de diciembre, de lo que hemos hablado con varios alcaldes. La situación que están generando es una situación caótica que no daña a los alcaldes, a los que daña es a la gente, a la gente más vulnerable, más necesitada en nuestro país, que son las que se ven beneficiadas por las obras municipales, es a los que están dañando este gobierno y ese ministro de Hacienda con el no pago del FODES y esas violaciones fraglantes a la legalidad. Para el caso de la alcaldía capitalina, Mason dijo que este impago ha causado que algunos proyectos comunales sean pausados, esto por la falta de fondos. No es que se han parado, nosotros no hemos querido parar proyectos, pero sí se han detenido. Por ejemplo, el hospital municipal, que ya debería estar completado, va avanzando muy lento. Ya debería estar el 100% terminado y vamos un poco al 30% más o menos, para decirle alguno. La remodelación de la plaza Simón Bolívar es otro. La bandera la pudimos hacer porque la empresa que la hizo nos ha dado un crédito muy amplio, para poder que la paguemos cuando podamos. La biblioteca municipal ha continuado también, pero ya debería haber estado terminada también, se ha retrasado por falta de fondos. Agregó que a pesar de que ha habido bloqueos para la recolección de basura en la capital, el problema se está solucionando. Ya está bastante normal, tenemos menos de mil toneladas ya en el centro de transferencia en Aragón. Toda esta semana, a pesar de los bloqueos de miles que continúan a las góndolas, hemos pasado contratando camiones de volteo adicionales y hemos estado enviando nuestros camiones recolectores directamente al relleno sanitario, dado que nos están bloqueando el ingreso de góndolas y hemos podido desalojar un promedio de mil toneladas diarias. Hay algunos retrasos en algunos lugares, pero en general está, diría yo, a un 95%. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.